A gozar, a gozar 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 ¡Vamos a gozar a gozar! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Carnaval! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale, dale, vamos! A ver, a ver, a ver, es rico carnaval, salud, salud, con la rica cervecita. ¡Qué pasó! A ver, a ver, ¿dónde están los carnavaleros? A ver, solteros, solteros, arriba, 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 arriba las manos, arriba las manos. Estamos de chongos, chongos bajos, del Perú para el mundo. Y salta, 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 salta. A ver, las chicas, ¿cazaron? Y las chicas solteras. ¡Dale, dale, a ver, las chicas solteras. Chicas, casadas, arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde están los buenos arriba? ¿Dónde están chicas llegaditos de la selva? ¡Allá de la selva! ¡Eh, chico! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El más codiciado de las anahondas! ¡Sacando los pasos prohibidos! ¡Ay, ay, ey, ey! ¡Gracias! Desde chongos bajos, mis amigos míos. ¡De la selva! ¡Jarana! ¡Y salta, y 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 salta! Saltando, 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 saltando. ¡Ey, ey, ey! ¡Salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Hasta alcanzarnos, chicos! ¡Un rico carnavalito, mis amigos míos! ¡Eh, ey, 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 ey! ¡A ver, chicas, cintura! ¡Vale! ¡Todos están los chicos! ¡Vendos desde chongos! ¡Ven a ver, los chibolos, los chibolos! ¡Los frossis! ¡Perdón, los frosses! ¡Salud, salud, pues, con la rica cerecita! ¡Ven a esa gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí están, pues, sacando los vasos prohibidos! ¡Salud, salud, pues, con la rica cerecita! ¡Ven a ver, esa gente! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ey, 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 ey! ¡Así bailamos el carnavalito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! A ver, a ver, a ver, a ver, la chica soltera ¿Cómo dicen? ¡Eso! ¡No vengo casado! ¡Eso! ¡No vengo casado! ¡Ay, ay, ay, las chicas solteras! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver cómo dicen, cómo dicen ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ey, ey, ey! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso sí! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Gracias! 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 Así, 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 a gozar, a gozar, mis amigos, ahí están los cabecillas, y salud, salud. ¡Gracias! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gracias! 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 ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo lo bailamos por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡ício,jis, a mí! ¡É, eso! ¡A rebuiltado! ¡Aí, eso, matrimonio, abино! ¡Gracias! 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 ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡Salud, salud con la única crucienia! ¡Salud, salud con la única cruz! ¡Salud, salud con la única cruz! ¡Salud, salud con la rica cervecita! ¡Salud, salud con la única cruz! ¡Salud, salud con la única cruz! ¡Salud, salud con la rica cervecita! ¡Salud, salud con la única cruz! ¡Salud, salud con la única cruz! ¡Ay, ay, ay! ¡A la vida por Chocos Bajos! Un saludo muy especial para la gente de Iaricocha que día a día se saca la mierda de la mina, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A gozar, a bailar, a gozar, a bailar A gozar, a bailar, a bailar A gozar, a bailar, a gozar, a bailar A gozar, a bailar A gozar, a bailar, a bailar A gozar, a bailar, a bailar A gozar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar así, así, así se baila, así se goza, eh a ver, a ver, a todas las chicas solteras rico, rico, rico Santiago a gozar, a gozar, eh a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, 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 a ¡Cachachay! ¡Vamos, vamos la familia Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! La familia Zurichaki, la familia Bravo, en esta gran oportunidad. Y cómo no saludar pues a toda la familia Balbín, Balbín. ¡Gózale, gózale, 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 gózale! En este hermoso recuerdo. En esta gran jarana pues, mis amigos, saludar de manera especial a todos los familiares. Nos referimos pues a Juan Paucar Herrera. Gracias Benigno, Mendoza, Yauri, eh. Y esos enormes saluditos para ti, Raúl Balbín, Balbín. Vamos Miguel, Balbín, Balbín. Vamos David Zurichaki Munibe. ¡Salud! ¡Salud! Toto Guas en este día tan especial, mis amigos. 8 y 9, en esta tremenda jarana, eh. ¡Salud! Saludar pues de manera especial a nuestro amigo Mario Osorio Castañeda. Gracias Carlos Severa Espejo. Vamos Rubí Guerra Orihuela. Vamos Juan Carlos Munibe Orihuela. ¡Salud! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salud! ¡Tremenda jarana, mis amigos, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡Eso! 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 Para bailar y gozar hasta las últimas consecuencias, ahí está, el beso correspondiente. ¡Eso! 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 Aquí están los látigos correspondientes, mis amigos, eh. Y, muy buenos días con todos. ¡Ay, ay, ay! Así se goza, se baila. Gracias, Juan Carlos, eh. En Santiago León de Chongos Bajo. ¡Salud, salud! ¡Vamos, Hujito, David! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Hermosos recuerdos, eh! ¡Gracias, gracias! ¡A todos los cabecillas 2023, mis amigos! ¡Vamos, eh! ¡Ahí está en este tremendo quemajudas! ¡Grandes, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Anda! ¡Te doy lo que gracias, hija! ¡Gracias, mis amigos, eh! A ver, doctor, de esas palabritas, pues, ya nos vamos, ¿hacia dónde? ¡Gracias! 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 ¡Abrazos a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos a todos! ¡Gracias! 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 de bailar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Salud, mis amigos! ¡Gracias, amigo! ¡Alcántara! ¡Alcántara, eh! ¡Adelante las palabras, tal vez! ¡Alcántara! ¡Alcántara, eh! ¡Adelante las palabras, tal vez! ¡Nuestro barrio! ¡Nuestro barrio! ¡Gracias, Mario! ¡Así es nuestro barrio! ¡Nuestro Chupaca, nuestro Champasbajo! ¡Y gracias, gracias! ¡Salud! ¡Y esa fotito del recuerdo, pues, mis amigos, eh! ¡A ver, a ver, vamos a posar! ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alejandro Alcántara! ¡Pues, no! ¡Salud! ¡Ya se viene, cariño, papi! ¡Se viene, se viene! ¡La rumba de calientes, eh! ¡Salud! ¡Seguimos, pues, así, la entrada cultural, la tiranita! ¡Tremenda, tremenda, mis amigos! ¡Tremendo ingreso! ¡Gracias! 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 ¡Ajandro Alcántara! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está La foto del recuerdo mis amigos como deben de ser pues junto a la gran independencia Club Mixto Independencia pues no Ahí está El recuerdo correspondiente y el ingreso Saluda ¿Vale? ¡Vale! Se me ha chos y se me ha grabado ¡Ahhh! 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 ¡Que viene la lluvia! ¡Que viene la lluvia! ¡Que viene la lluvia! ¡Que viene la lluvia! ¡No! ¡Quién tu gasolina está hablando! ¡¡¡¡Gorro!! ¡¡¡Gorro!! ¡¡¡¡Gorro!! ¡¡¡¡Gorro!! ¡¡Gorro!! ¡Adiós! 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 Y así se goza, se baila, mis amigos, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud! Ahí está tremenda quema, mis amigos. Ahí está la Dina Poluarte. Y ya saben ustedes quién es, ¿eh? ¡Salud! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Así, así, así! ¡Gracias! 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 Y ya se viene, se viene, se viene este tremendo Que macuras, mis amigos, eh ¡Gracias! ¡Salud! ¡Ahí están mis amigos! ¿Dónde nos encontramos en esta linda tierra de Santiago León de Chumos? Así pues, dando los inicios de este gran quema... ¡Judas! ¡Judas! Pues no... ¡Ay, ay, ay! ¡Así se baila y se goza! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡ biggerlas! ¡Aquí aquí! ¡Aquí aquí! ¡Buenos días, chocodajo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué eso? ¡Qué eso! ¡Buenos días, chocodajo! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate tu amor! ¡Competible, regalame! ¡Gasolina, gasolina! ¡Gasolina, gasolina! ¡Gasolina, gasolina! ¡¿Así, ají, ají, ayúい! ¡Salud, salud! ¡Gasolín, gasolín, gasolín, gasolín! ¡Cuidado, se quema! ¡Sabor! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sabor! 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 Salud, saludo, saludo. Salud, saludo, saludo, saludo. A gozar, a gozar, a gozar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Creo que le están quemando a mi promoción. Por ahí nos comenta que están quemando infieles. ¡No, no, no! ¡Que va, que va! ¡Salud, salud! Y así se goza y se baila, mis amigos. Ahí está el tremendo quemajudas. Y la foto del recuerdo de las promociones. A ver... ¡Salud, salud, salud! ¡Tremendo recuerdo en salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya quemó, ya quemó, ya quemó! Tremendo quemacudas mis amigos Para el Perú y el mundo Ahí están los cabecillas Desde la tierra de Santiago León De Chongos Bajos Vamos a bailar y a gozar Borito, sangre amarilla ¡Eso! 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 ¡Quémalo, quémalo, quémalo! ¡Eso! 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 ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Es la hora de la mañana! ¡Venga, buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Yay! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rolita, debe! ¡Grand, grand, grand queda! Uno más. ¡Ey, dos! ¡Ey, dos! ¡Ey, dos! ¡Ey, dos! ¡Ey, dos! ¡Ey, dos! ¡Sabor! ¡Ey, dos! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! 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 ¡Santiago para ti! ¡Santiago para ti! ¡Santiago para ti! ¡Santiago para ti! ¡Eso! 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 ¡Vamos a ir a bailar, mis amigos! ¡Para todos los cabecillas 2023! ¡Gracias, gracias! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí está esa rica cervecita, eh! ¡Enlatado, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa voltecita, esa voltecita! ¡Esa voltecita, esa voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Qué hermosa parejita! ¡Salud, salud! ¡A gozar, a bailar, a gozar, a bailar! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre María! 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 ¡Adiós! Así, 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 así. Así se goza, mis amigos. Ay, ay, ay. No, sobrevivientes, no, ese no sobrevivientes. Goza, goza, goza. Goza, goza, goza. Baila, 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 goza, goza, goza En tu tierra linda de Santiago León, de Chongo Pajo Eso, 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 eso Salud, salud, salud Ahí, ahí, ahí Báilalo, báilalo, gózalo, 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 gózalo Así, 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 así Y ahí están las chicas sobrevivientes, eh Así se goza, se goza A ver Esa caderita, esa cinturita Muévelo, 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 muévelo A ver, a ver, a ver Esa guantecita, esa guantecita A gozar, a gozar, eh Y ahí están los chicos, los sombreros Ahí está la sangre a nariz Arriba, solteros, arriba Y esos sombreritos, a ver Sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba Arriba Eso Ahora paso, ahora paso, que ya llegué Salud, salud, salud A ver, a ver, a ver Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Sombreros, arriba Sombreros, arriba Zai, 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 zai ¡Ay, ay, 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 ay Goza, goza, goza Goza, goza 醒ela Goza, goza Goza, goza Goza, goza 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 Salud, salud Salud para todo el Perú y el mundo Una vuelta, otra vuelta ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Aquí ya, así, así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bájala, bájala, bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Ay, ay, ay, salud!